Bueno, esto a algunos se me ha mosqueado, pero no puedo evitarlo. Es que, es verdad, no sé si conocéis el Otto Rank, que escribió el mito del nacimiento del héroe, en el cual no solamente Cristo, sino otro montón de héroes, de fundadores de religiones y de fundadores de estados, Rómulo y Remo y toda esta gente, pues cumplen una serie de mitos, nacen y tienen que ser separados de sus padres, criados por un animal o por una persona de baja condición, y un buen día descubren su verdadero destino y fundan la religión, conquistan el mundo, la mayoría de veces tienen que morir para que eso sea fructífero. Ese es el mito del héroe, escrito por Otto Rank, al que dedico el poema. Y el poema se llama E.T., de Steven Spielberg. Venir del cielo, que es su patria, curar a los enfermos con las manos, volar como un milagro ante la luna, ser perseguido por los poderosos, resucitar después de muerto, decir antes de irse, siempre estaré contigo, o sea, como Cristo.